Que te olvides, méteme tres balas en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor, declaro te inocente Haz a un lado tu orgullo y tus encantos Yo te voy a querer de todos modos Porque soy superior con mi cariño Al amor que te traen entre todos Si vas atrás del mar Atrás del mar Si vas a un cielo azul A un cielo azul Prendeme el huevo si quieres que te olvide Méteme tres balasos en la frente Haz con mi corazón lo que tú quieras Y después por amor Declárate, pues declárate inocente Haz con mi corazón lo que tú quieras Haz con mi corazón lo que tú quieras